Hace las cosas bien, es que para yo no cacharte Pero que soy bien lista, eso no lo malhiciaste Al diablo con tus cuentos esta vez y la regaste Que gacha, la vica que agarraste y que le decían la nacha Lo peor es que te trata como a una cucaracha Sabrás lo que se siente cuando venga mi revancha Quiero decirte que toda tu desgracia tú mismo la decidiste A mi ya no me ruegues, ya conmigo te jodiste Yo ni loca, me quedo con un tipo que ni ganas me provoca Y más si lo caché poniéndome el cuerno con otra Que boca, yo no le doy ni cuarto nada más porque le toca Ay no ni loca, voy a limpiar la casa y le voy a lavar la ropa Por mí ya vete con el alcahuete de tu compa Ya supe, fue quien te presentó a la que besabas en la boca Ay no que boca, ay no ni loca Yo ni loca, voy a limpiar la casa y le voy a lavar la ropa Por mí ya vete con el alcahuete de tu compa Ya supe, fue quien te presentó a la que besabas en la boca Ay no que boca, no, no le enoja Está bien güey